En efecto, licenciada Cecilia Raquel Mejía, licenciada Mariel Arteaga, nos encontramos con el general Zelaya. ¿Cómo siguen hasta esta hora de la noche, general, las evacuaciones? En este caso, bastante complicadas en la Mosquitia, ante el llamado también de parte de los pobladores para hacer las evacuaciones correspondientes. Y también acá en el centro del país, en Francisco Brasán, ¿cómo también se está preparando el cuerpo de bomberos ante la llegada de una tormenta tropical de Iota? Buenas noches. Buenas noches, licenciada Mariel Arteaga, licenciada Cecilia. Bueno, efectivamente, el cuerpo de bomberos está activado con lo que son las etapas ante la llegada de este fenómeno, que nuevamente viene a amenazar el territorio nacional. Y en esta gran oportunidad, siguiendo bajo el marco de Sinajer, el cuerpo de bomberos, y con las instrucciones del señor presidente, el abogado Juan Orlando Hernández, estamos ejecutando los protocolos de lo que son las evacuaciones, la prevención y evitar la pérdida de vidas humanas. A nivel nacional, pues tenemos destacado personal que está laburando en los diferentes lugares, como la Mosquitia, como los bajos del Valle de Sula, en lo que es en Danlí, el Paraíso, Choluteca, que tenemos activada la gente, están realizando las evacuaciones. En Acahome también se están haciendo evacuaciones, como en San Lorenzo, en La Brea Arriba, La Brea Abajo, Alto Verde. En todos esos lugares están haciendo evacuaciones. Tegucigalpa no ha sido la excepción. Aquí, quiero decir que Tegucigalpa ha sido parte de esta situación, de manejar lo que es la evacuación en diferentes barrios y colonias de la capital. Estos compatriotas están siendo trasladados a macroalbergues, como la Bioolímpica, el Instituto Central Vicente Cáceres, y otros albergues que están en los lugares que son de alta vulnerabilidad, como para inundación, como para deslizamiento, en zonas donde tenemos fallas geológicas. En esa medida, pues, estamos transportando, hemos puesto a la disposición unidades del Cuerpo Bomberos para trasladar a estas personas que están desmovilizando a través de las evacuaciones. Muchas personas lo que necesitan es transportación y el ejército está contribuyendo con eso, la policía. Y, precisamente, hoy aquí en el cuartel general estamos recibiendo un contingente de fuerzas especiales que viene a unirse a las labores de salvamento y evacuación de estas personas que realmente necesitan poner a salvo su vida. En esa medida, pues, quiero manifestarle de que hemos estado trabajando tres días continuamente con este tema y estamos en la mejor disposición, no importa qué es lo que se venga, pero nosotros estamos preparados para extender ese brazo amigo a estos compatriotas que pueden estar en riesgo sus vidas. Así es, muchas gracias, General Zelaya. Bueno, el Cuerpo de Bomberos siempre diciendo presente ante estos fenómenos naturales y ante esta crisis que está viviendo el país con la llegada de este huracán Iota y que amenaza a muchos sectores vulnerables en Honduras. Compañeros, si no hay consultas, regresamos a estudio. Pablo Gerardo Matamoros en cámaras. Manuel Rojas, les informó Alan Paul Carranza. Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Alan Paul Carranza. Vamos a estar a la expectativa, César Raquel Mejía. Vamos a poner nuevamente estas imágenes porque señalen directo de lo que se está viviendo en Nicaragua con el impacto de Iota. Así se vive Iota. Es un tremendo huracán, César Raquel. La gente aquí hay que tomarlo con la responsabilidad del caso porque vemos que hay mucha gente que no le está prestando atención. Piensan que es un juego o piensan que es una mala broma. Y no debe de ser así. Es cierto, en la capital de la República no ha llovido, hoy no ha llovido, pero al ver estas imágenes de lo que se vive a esta hora en Nicaragua, de la trayectoria de Iota, el impacto que puede tener una persona, no se puede sostener. No podría. No. Los vientos son demasiado fuertes. Es exagerado. Sí, son vientos de 240 kilómetros por hora los que se están registrando con Iota en Nicaragua, bastante fuertes y por eso el llamado es a todos los hondureños que viven en zonas de riesgo, a todos los hondureños que viven en lugares que hay saturación en los suelos, posibilidades de deslizamiento, por favor evacúen. En Nicaragua hasta ahora son más de 40 mil personas las que han sido evacuadas de las zonas de riesgo. O sea, con tiempo. En Nicaragua es un número reducido, de hecho no he escuchado muertos por ETA. Uo, no he escuchado muertos por ETA.